Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y llegó la hora de hablar de sexología clínica. En este espacio, la doctora Fiamma de la Casa nos habla sobre la clasificación de los métodos anticonceptivos. Se clasifican básicamente en varios grupos. El primero son aquellos que se llaman métodos anticonceptivos, los métodos reversibles de larga duración o LARC por su sigla en inglés. Esto incluye el DIU, tanto de cobre como hormonal, y el implante anticonceptivo. El DIU es el dispositivo intrauterino. Es un dispositivo que se coloca justamente dentro del útero y lo que hace es generar una barrera para que no se permita la unión de óvulo y espermatozoide. Además, espesa el moco cervical y genera un microambiente inflamatorio que dificulta la supervivencia de los espermatozoides. Puede ser de cobre, por su efecto local, que tiene el cobre sobre el útero, o puede ser hormonal y lo que hace es la liberación localizada de una hormona que es un progestágeno. El implante anticonceptivo, también se llama coloquialmente CHIP, pero no es un chip, es una varilla que se inserta en la cara anterior de cualquiera de los dos brazos y lo que hace también es tener una liberación prolongada de progesterona. Es beneficioso porque se puede colocar y sacar según la persona quiera, pero lo que tienen a favor es una larga duración. Se estima más o menos que el implante puede durar unos 4 o 5 años dependiendo del peso de la mujer. Esto es algo muy importante porque es algo que no se aclara y es que los métodos anticonceptivos, en su mayoría, se ven afectados por el peso de la persona. Cuando la persona pesa más de 80 kilos, el método pierde eficacia y es algo que en realidad no se puede precisar porque no hay estudios en la medicina con personas de ese peso. Otro tipo de métodos anticonceptivos son los hormonales, aquellos que tienen estrógeno y progesterona combinados. Vienen en muchas formas de administración, pastillas, parches, inyectables, anillo vaginal, pero el mecanismo de acción es más o menos el mismo. Liberan hormonas durante todo el ciclo que lo que hacen es inhibir la ovulación, por lo tanto al no haber óvulo disponible, el espermatozoide queda varado. Algo muy controversial de este tipo de método combinado hormonal es el tema de los efectos adversos. No deja de ser una medicación que tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Es muy importante a la hora de elegir un método anticonceptivo estar informado sobre los efectos adversos. Pueden producir cambios de humor, pueden producir disminución del deseo sexual, pueden producir alteraciones del peso. Hay una duda muy grande sobre las variaciones del peso, sobre todo si los métodos anticonceptivos hormonales engordan o no engordan. Y esto en realidad depende mucho de las personas y de sus características, más que del anticonceptivo en sí. En realidad, si nosotros miramos el prospecto, el aumento de peso es un efecto adverso que está descrito. Lo importante es saber todo el resto de los efectos adversos, que son varios en realidad, pero como todo en la medicina siempre hay que valorar riesgo-beneficio. Lo importante de esto también es destacar el rol de los anticonceptivos, ya sea orales, parches, anillos, inyectable, sobre la sexualidad. Los métodos anticonceptivos que tienen drospirenona son más propensos a causar una disminución de la líbido, una disminución del deseo sexual. Es por eso que en caso de haber una asociación clara entre el inicio de la toma de los anticonceptivos y la disminución del deseo sexual, poder hacer una consulta en sexología para valorar o cambiar el método o realizar algunos cambios conductuales en la vida. Por eso es siempre importante cuando aparezca algún síntoma que se atribuya a algún efecto adverso, hacer la consulta con el médico o la médica para que pueda valorar si efectivamente es eso y valorar cambiar el método. Es importante no suspender métodos ni cambiarlos entre sí por tu cuenta, ya que ahí puede haber alteraciones de la anticoncepción.